Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepulcado y descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos Y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos ¡Gracias! Creo en el Espíritu, Espíritu Santo Y en la Santa Iglesia Católica En la comunión de santos, el perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna, me... Y la vida eterna... Y la vida eterna, me... Y la vida eterna, me... Ahora más que nunca, ahora más que nunca Amén 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 Amén, amén